¿Por qué te está queriendo? No le pidas la razón Tu exceso es malo entienda Con mi propio abrazo A mi carne a madrugada Mi canción de césar Te dará explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Cuando te abrigo de mi casa Te quiero con ternura Con mi amor locura Solo vivo para ti Es el siempre que es para ti Que el mundo es grabar a tu tiempo En el amor Mi voz y con el tranquillo Te pide con cariño En la vida más angel Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Y hasta el fin Y hasta el fin Te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin ¡Suscríbete al fin! Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero